Bombazo de última hora, Borja Prado podría estar al borde del despido en Mediaset. Vamos a comentar juntos esta noticia del Economista que han filtrado y la verdad que es impresionante los movimientos que está habiendo en la cúpula. Es un correbeidile de noticias y desmentidos y esto puede ser un bombazo que lógicamente cogeremos con pinzas, pero tiene bastante sentido. Ahora lo entenderéis. También comentaremos una cosita sobre el otro despido más sonoro de Mediaset que sería el de Jorge Javier Vázquez, que esto lo cogeré con pinzas, no, con lo siguiente, también lo entenderéis ahora cuando lleguemos, y otras cosas que comentaremos juntos. Si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada de la actualidad, comenta en total libertad y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar. Noticia del Economista, bombazo del Economista. Mediaset prescindirá de Borja Prado como presidente si no se limita a una labor institucional. ¿A qué se refiere el Economista? Yo creo que todos sabéis que Borja Prado está intentando que gire Mediaset hacia la derecha y esto no estaría sentando del todo bien. Vamos a explicarlo todo. Borja Prado podría tener los días contados como presidente de Mediaset. La dirección del grupo audiovisual le ha exigido que deje de interferir en la gestión de la compañía y limite sus funciones a una labor únicamente institucional, planteándose su salida en el caso de que sobrepase sus cometidos. Traducido, oye Borja, tú estás aquí para hacer acto de presencia como presidente en actos institucionales, en representación, etc., pero no para dirigir los programas ni para decir lo que se tiene que hacer con los contenidos. Esto es lo que estaría explicando el Economista, pero es que hay más. El objetivo es que realice la misma labor que llevó a cabo su antecesor en el cargo, Alejandro Echevarría. A solo un día de que se formalice la fusión entre la matriz italiana y la sociedad española en una nueva firma en Países Bajos, la tensión así entre Prado y los dos consejeros delegados, Salem y Mussolino, ha llegado así a un punto de ebullición. Bueno, esto sabéis, que lo llevamos comentando toda la semana, la guerra interna, la guerra de la cúpula, que de ahí derivan las noticias y los desmentidos. Que por cierto, ahora os vamos a comentar algo sobre Jorge Javier Vázquez y ese finiquito o ese fin de contrato. Ahora lo vamos a comentar. Pocos días después del despido de Pablo Basile como consejero delegado y en pleno vacío de poder, Borja Prado impulsó el pasado mes de noviembre un comunicado a la CNMV en el que aseguraba que iba a tener funciones ejecutivas, asumiendo labores de apoyo y colaboración en la línea editorial de los programas informativos. Básicamente, que por la cara Borja Prado emitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un comunicado diciendo Oye, que yo soy el que tiene las funciones ejecutivas, que yo soy el que va a hacer la editorial de los programas informativos, que soy yo. ¿Qué pasa? Que fue una nota que provocó un gran malestar en Italia, hasta el punto de que Pier Silvio Berlusconi, hijo de Silvio Berlusconi y vicepresidente ejecutivo de la compañía, se llegó a plantear su despido. Ha pedido totalmente la confianza en él. Aseguran a las fuentes consultadas que insisten en que, si no ha tomado una decisión ya, es debido al estado de salud de su padre, que ha estado 44 días ingresado en el hospital. ¿Esto qué significa? Que Borja Prado se ha cogido las riendas de Mediaset que no le correspondían, él dice que tiene funciones que no tiene y esto, lógicamente, ha molestado a los dueños. Ha molestado mucho a los dueños y, por lo que dice el economista, si todavía no se ha producido el despido fulminante y bomba de Borja Prado, es porque Berlusconi estaba ingresado. Pero cuidado. Tras ese comunicado se produjo el relevo de la dirección de comunicación, Mirta Drago, obligando además a Alessandro Salén, uno de los consejeros delegados del Grupo Audiovisual, a rectificar públicamente en una entrevista con el país el pasado 14 de mayo. Todos recordáis, lo hemos comentado en esa entrevista de Salén. Dice, el presidente de Mediaset lleva magníficamente las reelecciones institucionales, pero los informativos son otra cosa. Aseguró, y por si había alguna duda, tras ser preguntado por a quién reportaba el jefe de los informativos, Juan Pedro Valentín se mostró contundente. A mí, directamente. Vamos, aquí lo que pasó es que Salén dijo, Borja Prado aquí no pinta nada. En el tema informativo no pinta nada, por eso es la guerra interna. Y aquí viene lo fuerte. Prado ha estado intentando un viraje de Telecinco para alejarse de lo que él mismo denomina, en círculos internos, telebasura. Tratando de impulsar un contenido cada vez más político y una línea editorial de centro-derecha. Lo que os he dicho al principio del vídeo. Tanto Salén como el otro consejero delegado, Mussolino, que apuestan por el entretenimiento y la rentabilidad financiera, se han cansado de sus interferencias y así se lo han trasladado a Berlusconi. Esto es la guerra interna, si es que vamos a ver, yo os lo digo sinceramente, y vosotros también tenéis que ser sinceros. A nadie le gusta, de los que tratamos estos temas, la televisión blanca. Nos gusta la polémica. Lo que no nos gusta es que se cometa delitos, se despelleja a personas, como han hecho los de Sálvame, pero nos gustan las polémicas. Esto no lo podemos negar. Una televisión de entretenimiento con polémica, pero sin despellejar y sin cometer delitos. Y Borja Prado no quiere esto. Borja Prado quiere introducir algo que no va a funcionar en Mediaset. Y esto, tanto Salén como Mussolino lo saben, y por eso tienen esta guerra interna. Por cierto, en la guerra interna ya sabéis que se produjo el anuncio de despido de Jorgeja. Luego un desmentido. Luego Jorgeja asado de baja. ¿Qué pasa? Que un colaborador de YouTube, que por lo visto está por todo el lado de YouTube, yo le conozco. Y bueno, he de decir que mi relación con él no fue del todo satisfactoria cuando le conocí por primera vez. Pero este señor dice que, oh Dios mío, confirma la liquidación del contrato de Jorgeja. Yo lo cojo con pinzas no con lo siguiente porque por mucho que Francisco Rodríguez participe en canales como el de Antonaví Flores, por ejemplo, que eso le da, quieras que no, un prestigio por el número de suscriptores, ha fallado más que una escopetilla de feria en muchas ocasiones. Las cosas como son. Yo no voy a entrar más en esto. Pero el caso es que dice que en el directo de un conocido YouTuber la noticia del finiquito del contrato de básquet es más que cierta y fue filtrada por la propia empresa. Dice que confirma totalmente la información de lo confidencial, como si este señor fuese alguien para confirmar algo de un periódico del prestigio del confidencial. Pero bueno, el confidencial goza de una información completamente directa y cuando digo directa me refiero a Sandra Fernández, la que filtró aquel titular famoso del mundo del fin de la telebasura, declaró Francisco Rodríguez. Informarle a este señor que, como veis aquí, hay una guerra interna de Borja Prado con Salín de Mussolino y en el bando de Borja Prado está esta señorita que se llama Sandra Fernández, que es la directora de comunicación. Por lo cual, lo que diga Sandra Fernández, directora de comunicación, y las filtraciones que haga Sandra Fernández, directora de comunicación, no son del todo válidas porque están a punto de cargarse a Borja Prado, que es la que la ha llevado, básicamente. Entonces, bueno, este señor tal vez se debería de informar un poquito más. Además, este señor aclaró que este es el propósito de Borja Prado y de Alessandro Salén, pues no quieren mantener al presentador en la heladera, sino negociar con él para finicar su contrato, para terminar su contrato. Bueno, esta información yo la cojo con pinzas porque ya os digo que Jorge Javier Vázquez no ha sido despedido. Seguramente Borja Prado y Sandra Fernández sí quieren despedirle, pero tiene la baza de Alessandro Mussolino y de Salén que cuentan con el beneplácito del dueño Berlusconi y espérate que Borja Prado no salga en los próximos días de la empresa. Así que esta información del confidencial habría que cogerla también con pinzas, ya os digo porque hay una guerra interna. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.